Buenos días amigos, vénganse a hacer un pollito, un caldito de pollo aquí con arroz. Aquí está el agua ya hirviendo, le voy a poner a estos pedacitos de pechuga, unas piernitas y vamos a hacer un caldito bien rico de arrocito. Y aquí las acabamos de echar todas. Aquí todas las ponemos. Y le vamos a poner de este los condimentos. Aquí la vamos a cocer con unos pedacitos de cebolla. Ahí le pusimos cebollita. Y le puse ajo para que se cocine bonito y que agarre todo el saborcito del caldo. Aquí le echamos los ajitos para que se cocine bonito y el ajo le dé saborcito al caldo. Le vamos a poner sal. Aquí le vamos a poner dos cucharaditas de sal, pero es al gusto la que ustedes de 100 le pueden poner. Con dos cucharaditas apenas va a salir bien porque como ven es mucho caldito. Aquí vamos a hacer la salsita para el arroz. Esta es la mitad de una cebollita. Aquí tengo jitomates. Y los machacamos para que los demás también quepan y poner los demás. Como los otros. Le ponemos unos ajos. Y aquí le vamos a echar aceite de vegetal para el arroz. Y aquí tengo como cuatro tazas de arroz que ya está lavadito. Y a mover el arroz. Mueve y se mueve hasta que lo doremos bien doradito. Y ahí va, miren, dorándose, dorándose. Un poco más doradito. Y le vaciamos toda la salpita. Le ponemos agua. Le ponemos norfis al gusto. Le movemos, le movemos para que se revuelva. Lo dejamos así que se fría un poquito el jitomate. Entonces acá le estamos sacando la espumita del pollo al caldito. Aquí le vamos a echar unas cucharaditas de caldito al arroz. Lo movemos. Y mientras aquí estamos preparando verdura para echarle al caldito. Aquí tengo unas papas que estoy cortando. Y las cortamos así en pedacitos chiquitos para que se cozan rápido. Y no se tarden tanto. Estos son los pedacitos, miren. Aquí tenemos también zanahorias. La cantidad de verdura es la que ustedes prefieran. Yo aquí nomás las lavé, pero no las pelé porque me gusta ponerlas con todo y cascarita. Porque me encanta. Así que sepan bien, natural. Aquí estos pedacitos. Aquí tengo unas calabacitas. También la cantidad de la que ustedes necesiten. Yo las parto así porque las voy a cortar así en este tamaño. Aquí también tengo un manojo de jotes que ya los despunté. Y los vamos a cortar en pedacitos. Y el tamaño pues es como ustedes lo quieran de grandes. Así todos. También tengo un poquito de apio para que le dé un saborcito rico al caldito. También tengo unos chilitos peppers verdes que también se me antojó ponerle así en pedacitos. Por eso del saborcito. Entre más verdura tenga más rico sabe el caldito. Y aquí ya tenemos toda la verdurita cortadita ya lista para el caldito. Aquí moviéndole al arrocito. Y aquí vemos que ya se cocinó el pollito. Ya está suavecito. Miren. Yuguitas que suavecitas están. Y las vamos a acabar de cocinar en el arroz. Y aquí vamos a agarrar caldito para el arroz. Se lo vamos a poner aquí miren. Aquí en el pollo vamos a poner a cocer las papitas que se suavicen. También ponemos las zanahorias para que se suavicen. Y aquí le vamos a poner el apio, las calabacitas, los cejotes y el de este chile pepper. Para que se suavice también aquí en entre el arroz que se vaya cocinando. Lo vamos a tapar para que se concentre ahí el vaporcito y cosa rápido en las calabacitas. Ya que se cocinó así un poquito lo vamos a cambiar allí. Lo vamos a cambiar todo a este sartén. Y así lo cambiamos todo aquí para que todo se cocine junto. Se termine de cocinar juntito. Y le ponemos unos chilitos para que se le antoje un chilito apachurrado ahí cocinado. Y le vamos a dar saborcito con unos pedacitos de ginger. Le vamos a poner unos poquitos de clavos molidos para que le dé saborcito. Le movemos bien. También lo prueban por si no está bien de sal. Le ponen un poquito más. Yo aquí le voy a poner un poquito más porque no está muy bien. Y le movemos muy bien para que se revuelva todo y lo tapamos otra vez. Tapamos para que suelte todo el vaporcito y se cocine bien suavecito. Luego aquí para que haya una explosión de sabores le vamos a echar cilantro para que le dé ese saborcito tan mexicano y tan rico. Es un plato, ya estuvo. Miren qué rico. Enseñenles la cazón. Verdurita, pedacito de pechuga. Miren qué rico. Toja le echan su cilantro con su limoncito. Miren qué rico y delicioso. Y bolas ya están aquí. Miren bien ricos. Un platito de caldito de pollo con arroz. Miren qué rico quedó el caldito. Bien delicioso para este frillito. Bien delicioso. Y a comer se ha dicho. Miren qué delicioso. Un caldito con nejotes, verdurita. De todo un poquito. Bien rico. Y ahí le ponen sal a su gusto. Le ponen sal y verdurita como les guste a ustedes. El saborcito delicioso. Y miren qué rico. Saludos amigos. Bye. Feliz año.